No puedo. No puedo seguir con esto. ¿Qué te pasa, Chama? ¿Te sientes bien? No, Solimar, la verdad que me siento muy mal. ¿Pero no tienes fiebre? Bueno, si te sientes mal, mejor anda a tu casa, descansa y seguro mañana amaneces mejor. No, Solimar, yo no me voy a sentir bien mañana ni nunca. Me extraño mucho a Jimmy. Ah, es eso. No puedo creer que tan rápido me haya cambiado por otra. ¿Qué otra? No me digas que ya está con la enfermerita. Parece que sí. Fui al policlínico a hablar con Yuli. La otra no perdió tiempo en sacarme en cara que ya están saliendo. Mira, no vayas a llorar, ¿sí? Porque después se moja la comida. Solimar, ¿te das cuenta? Todo lo que nosotros tuvimos que pasar. Tuvimos que romper barreras, superar los prejuicios. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Nos enfrentamos a nuestras familias. ¿Y todo para qué? Fue todo por gusto. Tranquila, mira, mejor anda al baño, lávate tu carita y así te refrescas, ¿sí? Todo va a estar bien, Alesia. Gracias por escucharme. No, de nada. Qué horrible lo que le hicieron. Si a mí me hacen eso, yo me muero. Aquí está su plato, que lo disfrute. ¿Pasó algo, algún problema? Pedí un soufflé y este es su famoso ajiaco. Pensé que ya no lo preparaban. Sí, tiene toda la razón, ya no lo preparamos. Debe haber habido un error. Disculpe. ¿O será que no te lo puedes quitar de la cabeza? ¿Vinimos a celebrar nuestro noviazgo? ¿O acaso no podemos? Jimmy. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! No, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Esto no es verdad. Esto no es verdad. ¿Qué pasó, Alessia? ¿Estás bien? No. Selimar, creo que me estoy volviendo loca. ¿Qué? Veo a Jimmy en todos lados. Ay, es eso. No te estás volviendo loca, chica. Pasa que cuando uno termina con el enamorado, se obsesiona un poquito y lo ve en todas partes. ¿Pero eso es normal? ¿A ti te pasa? No, a mí nunca me ha pasado algo así. No me es. Porque tú no estás loca, yo sí. Ay, que no estás loca, chica. Sono un poquito obsesionada nada más. ¿Y si te vas a tu casa a descansar? No, 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 no. Estoy bien, ¿sí? No es para tanto. Me voy a refrescar y salgo. Dale, pues, te dejo. Ok. Ya está. ¿Sí? Jimmy es solo un chico. Nada más. Fue una etapa bonita de tu vida, pero se acabó. Y la vida continúa. Ya está. ¿Ese ruido? ¿Habrán ratas? No, no, imposible. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿No puedo tener un poco de privacidad con mi enamorado? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No! ¡Pero, papá! ¡Pero, papá! ¡Puérselo, Jimmy! ¡Puérselo! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Nunca me había humillado tanto? ¡La voy a demandar! Ay, no, por favor, no, pero mire, le mando un tres leches de cortesía. Tengo cinco hijos. ¿Diez y ocho leches, entonces? Bueno, pero rápido. Veloz, todo bien, perdón, 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 perdón. Mira, Lencia, creo que si te vas a tu casa a descansar, ¿sí? Sí, sí, sí. Voy por los tres, sí, sí. Qué vergüenza. No, es que, ¿cómo pude perder la cabeza así? No entiendo. Yo, yo pensé que ya había superado a Jimmy hace tiempo, pero ahora sí que está saliendo con esta tifa... Ay, no, 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 no creo que me pase la luz roja. Todo por estar pensando en la Dolores esa. Yo debería olvidarme de los dos de una vez. Eso es lo que tengo que hacer. Autobris, estaciones. No, qué salada. Está apurada, señorita. Sí, disculpe, oficial. Lo que pasa es que me distraje por un segundo, nada más. Si venía un auto por la transversal, ese descuido pudo costarle la vida. Lo sé, lo sé. Yo sé que pasarse una luz roja es muy peligroso y le prometo que no va a volver a pasar. Es que, oficial, tengo demasiados problemas. Concéntrese al manejar. Sí. Y olvídese de ese chico, que ya la dejó. Es que, le juro que yo intento sacármelo a Jimmy de la cabeza, pero es que no puedo, no puedo. Espera. ¿Tú cómo sabes qué? Porque ahora Jimmy es mío. ¡Tú peda que te has creído, ah! Mira, te voy a... ¿Qué cosa? Más respeto a la autoridad. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe, oficial. No, no, no. No lo conocí. No, 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 no. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Soy un... La revista Chivilín ha lanzado su convocatoria. Y va a calificar a los mejores restaurantes del Perú. No quiero que estemos entre los diez primeros. Quiero ser el número uno. Y yo sé que podemos lograrlo. Para eso, la exigencia va a subir en un mil por ciento. Todo debe ser perfecto, impecable, rápido. Así que, el que no esté a la altura puede dar un paso al costado. ¿Y nos va a subir el sueldo? No. Así no juega Perú. Pero, si les estoy pidiendo compromiso absoluto, es porque yo me comprometo con cada uno de ustedes. Quienes se queden conmigo tendrán participación directa de todas las ganancias. Así que, si triunfamos, triunfamos todos. Sí. Un, dos, tres. ¡Franquista! Vamos a trabajar. ¡Franquista!